Atención, este video no busca ofender ni molestar a nadie. Simplemente está hecho con el fin de entretener. En las últimas semanas hemos analizado las canciones Al Revés de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza. Debido a esto, bastantes personas me escribieron por comentarios y mensajes para que revisara o analizara las canciones de la youtuber Kenya Oz, siendo más específico para que analice su Roads Yourself. Efectivamente ya lo hice y realmente me quedé sorprendido con los mensajes que encontré, ya que estos encajan muy bien con la pelea que tuvieron estos 3 youtubers en el pasado. Así que a continuación te voy a poner un video con subtítulos de lo que yo pude encontrar al dar reversa esta canción. Como siempre, antes de empezar quiero decirte que no tienes por qué creer que este video es completamente real. Una vez aclarado este punto, empecemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, dime tú, ¿realmente crees que esta canción posea mensajes soliminales o solo son simples coincidencias? Deja tu respuesta aquí abajo en los comentarios. Si quieres que analice la canción de otro youtuber o la canción de otro artista, déjamelo saber en los comentarios. O mándame un mensaje a mi Instagram, si el video te gustó, no olvides darle un like y suscribirte al canal. Activa la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba un nuevo video, ya que subo video cada semana. Y bueno, yo soy KennyCat y me despido. Hasta la próxima.